Ya sea el último grupo, ya me cayeron en la verga, una pinche abertura, apertura y apertura, ojalá ya espérense a enero, Michelle, ¿dónde está Michelle? Espérate a enero, wey, febrero, marzo, yo creo, 2020, en marzo cumplimos tres años, tres dolorosos años, y estamos muy felices, wey, de pertenecer, en el segundo año, cuando terminó de compartir Poncho Oldreñas, entraron los mariachis, y nos pusimos a llorar, padrino, una pinche fuerza inexplicable, y recorrió el pinche recinto donde estábamos, y no era Hitler, era una pinche fuerza así, más bonita, más chingona, y nos pusimos a llorar, porque nos costó, y el día de hoy, que vamos a llegar a los tres años, todos ustedes son parte de ese chingón, me da gusto haber convivido hoy, esta noche con ustedes, me da gusto haber estado, wey, y ser partícipe de sus vidas, yo el día de hoy, yo el día de hoy, hijo de su puta madre, me siento a toda madre, yo no me siento traicionado, esa pinche palabra, ya la eliminé de mi pinche vocabulario, yo el día de hoy, no tengo amigos, tengo momentos de amistad, y mientras duren, yo los voy a disfrutar con ustedes, pónganse chidos, pónganla junta chingona, aprovechen ahorita, que está el pinche bao, aprovechen ahorita, pónganse, y sean ustedes, ya no hay con quien quedar bien, el show, lo hace cualquier pendejo, el show siempre lo hacemos, ya no, si no te sale el show, habla de ti, wey, diles a tus compañeros, que también eres humano, que sientes que te están cargando la verga, dile a tus compañeros, que también, hijo de su puta madre, tienes necesidades, que a veces extrañas a tu padre, a tu madre, que a veces te duele la pinche indiferencia de los seres que más amas, que no eres de, que no eres de metal, hijo de tu puta madre, que eres de carne y hueso, y que ya te cansaste de mentir aquí, hijo de tu puta madre, ya te cansaste de decirnos mil mentiras, y ahora que sigue, ahora que sigue, y cuando te topa la vida, a la hora de la verdad, cuando verdaderamente topa, el huevo, el huevo es una pinche invención mía, el huevo es un pinche personaje, que yo inventé, para protegerme de esta mamada, de la fama, la farsa, y la pinche, el pinche prestigio barato, pero a Giovanni, ese huey lo cuido, ese huey ahorita llega, y le sigo su tupi tupi, le pongo su pijamita, y aviento al huevo a la verga, y me abrazo, y me acuesto, y me pongo bien, en mi cantón, porque he aprendido a diferenciar, entre ese pinche personaje, bastardo, hijo de su puta madre, que hace daño, que quiere robar, que quiere mentir, que es adúltero, el hijo de su puta madre, infiel, que es culero, joven de amigos, desleal, poca madre, que se siente agredido por todos, pero nunca siente que agrede, he aprendido a diferenciar, entre ese ojete, cuando se cierra el telón, el verdadero pinche alcohólico, quien eres en realidad, detrás de ese pinche glintoncito, ¿quién está? detrás de ese pinche tatuadito, pinche complejo de mapamundi, hijo de su puta madre, ¿quién está? detrás de ese pinche cuerpezoje, saca borrachos, saca borrachos, detrás de ese pinche maestro limpio, ¿quién está? te digo, te digo, ¿quién está? está un bebecito, un bebecito, que le dice a esta mujer, abraza, así es el alcohólico, así es el alcohólico, que, que mala, que es su puta madre, no te quieres ir, puto, no te quieres ir, porque sabes que te está, bueno, a los pinches culitos abandonando, no te quieres ir, no quieres que acabe la junta, quieres que siga, que siga, que siga, y que mañana den barbacoa a estos culeros, pero no les alcanza el presupuesto, pero hay una esperanza para ti, pinche solitín, todavía la puedes hacer, wey, y ahorita ponte bien, ahorita súbete, ahorita regálanos, ahorita aprovecha, que está este pinche calorcito, no como hace rato, pinche frío, nosotros podemos crear la atmósfera que queramos, nosotros, qué pinche atmósfera quieres crear, qué pinche atmósfera creaste tan culera, con tu pinche mala vibración que traes de, para mi, te encuentras, ¿cómo se llama ese pinche pueblo? para mi cuenta, deja tu pinche, deja tu pinche maldito ego a un lado, baja las armas, baja las armas, estamos entre familia, estamos entre ego ahorita, ponte bien, habla de las cosas, habla de las cosas que verdaderamente valen la pena, porque el día que quieras hacerlo, ya no vas a poder, y ya no vamos a estar, regálanos, wey, y eso, y eso ya para terminar, eso es lo que motiva, pinche churros, ya dos pinches juntas, que te llevas la puerta, perro, nomás, ¿sabes por qué? por ser tú, ojalá nunca te contamines, ojalá nunca te contamines, que todos empezamos aquí, todos empezamos aquí con buenos ideales, como mi padrino Hitler, queremos terminar invadiendo toda Europa, pero ustedes, ¿qué van a saber de eso? si no leen libros de caminos y barros como yo, ya lo van a rifar, ya lo están rifando, ahorita somos pocos, pero vamos a llenar esta madre, vamos a, vamos a hacer un chingo de grupos, y esperemos, yo le pido a Dios, no echarlo a perder, no lo echemos a perder, continuémonos como lo hemos mantenido, ya si no nos vemos el 24, feliz navidad, que se la pasen de poca madre, los que no tengan a dónde caerle, en el Días Miró, vamos a poner una mesa, suficientemente grande, para que quemamos unos cuantos, feliz 24. Joder. ¡Veo! Aplausos